A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero ¡Ay! ¡Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! Ardientes como las palmas, de natal, caima en verano ¡Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima! ¡Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima! ¡Vivirás, vivirás, vivirás, vivirás! Yo soy el gavilán mayor En el espacio soy el rey Yo soy el gavilán mayor En el espacio soy el rey Soy entre los gavilanes El de la pluma marrón Porque heredé de mi padre La corona del mayor Soy entre los gavilanes El de la pluma marrón Todo este antioqueño Fue la cuna que te vio llegar A este punto para ir a las pistas Con la noble intención de triunfar Viva el mito Viva el mito Viva el mito Un peón mundial Viva el mito 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 39 38 Alta llega Alfa S.A. Hacienda Rancho La Costura el recaud de Cundinamarca Cuando bailo conmina Si te aceleras el ritmo, y el corazón me enreda, te empiezas a pisar. Mi corazón en ritmo, mi corazón en miedo, te empiezas a pisar. Mi corazón en ritmo, cuando baila por ella, yo sé que no te entiendes, que me están poniendo ahí. ¡Ay, por favor! Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima.